Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenida a arañita borradora Isaac. Vamos con nuestra puntada número 6 de este proyecto Adictas al Bordado y será este moño. Comencemos. Pues bien, para bordar esta puntada usaré estos dos colores azules y para el centro del moño usaré este color. Puede ser morado o quinda o los colores de tu preferencia. Son hilo cristal liso los tres. Y usaré doble aguja, cada aguja para cada color azul. El azul fuerte lo estoy ubicando en la parte alta para hacer verticales. Y el azul claro lo voy a usar en horizontal para hacer líneas horizontales. Vamos a ir atravesándolas y cambiando el color. Lo he dividido en dos partes esa área. Empiezo con el azul fuerte en medio, pongo una línea, doble hebra, salgo a un lado y reservo. Ahora utilizaré el azul claro, lo atravieso en horizontal encima del fuerte, salgo a un lado y reservo. Ahora, azul fuerte vertical, salgo al lado opuesto y voy a reservar mi hilo. Nuevamente el claro, nuevamente el claro, cierro y salgo del otro lado, la parte baja y reservo mi hilo. Ahora, con el azul fuerte, nuevamente vertical, la voy a poner, nada más desenredo mis hilos. Pongo vertical y reservo del lado opuesto. Nota cómo vamos alternando nuestras salidas para hacer esta apuntada. Ahora horizontal, cierro mi línea y salgo al lado opuesto y reservo. Y bueno, así voy a continuar hasta que acabe yo de rellenar esa parte que dividí del moño. Porque si notan, en esta área del moño dividí en dos, ya la parte que cuelga la dividí en tres para trabajarla. Entonces, es solo de ir alternando nuestra puntada, nuestra salida, una vertical, así como ahorita, reservo el lado opuesto. Ahora, una horizontal con el claro, lado opuesto, voy a reservar. Y así continúo, vertical y reservo. Horizontal, lado opuesto. Y voy a reservar. Y así voy a ir avanzando. Ahora con el azul vertical. Vamos al lado opuesto y... Creo que no, ya me equivoqué. Lo quito. Y sigo con el azul. Solo era una y era reservar. Cierro y voy al lado opuesto. Y reservo. Y sigo trabajando con el azul fuerte. Y así voy a ir avanzando. Y ya he puesto una línea de más. Ya lo corregí. Y ahora seguimos de esta manera. Alternando. Lado opuesto. Reservo. Otra vez. Me he equivocado. Sí, lo deshago. Nosotros podemos confundir un poco con los colores. Pero... Solo recuerden que el color claro es horizontal como lo estamos trabajando. Y el fuerte lo estamos usando en vertical. Pero como ya rellené todos los huecos con el azul claro donde le corresponde. Ahora solo con el azul fuerte voy rellenando completamente el área que le corresponde ya sin irlo cruzando. Ya solo voy rellenando esos espacios. Y eso mismo haré del otro lado. Relleno todo con el azul. Ya nada más es el único que voy poniendo de un lado al otro. Hasta que quede ya bien rellena esa área. Ya está. Ahora me cambio a la otra área y voy a cambiar. Había puesto el azul fuerte en vertical. Ahora va a ser horizontal. Es decir, voy a salir a la mitad de ese tramo. Y con el azul claro, ahora voy a trabajar en vertical. Pongo la primera azul fuerte, reservo. Ahora voy a la parte del medio para poner las verticales. Atravieso encima del azul fuerte, la clara y reservo. Ahora vamos con el azul fuerte. Y bueno, este es el proceso que vamos a seguir. Nota que estoy alternando los colores. Hace un rato el azul fuerte lo puse en vertical, ahorita horizontal. Y el azul claro era horizontal y ahorita vertical. Y eso es todo lo que vamos a hacer para crear este efecto de triángulos. Con esta puntada maravillosa, conocida como Ojito de Dios. Es una puntada 100% mexicana de origen huichol. Y pues ahora la usamos para nuestros bordados fantasía. La puedes usar en cerezas, en piñas, en el diseño que tú busques. Y así voy a continuar hasta que rellene yo lo que es todo mi moño o la mitad del moño que marqué. Y así voy a continuar. Y así voy a continuar. Y así voy a continuar. Aquí lo saqué de este lado y era una parte de arriba. Ahora, ya está, ya corregí. Luego por el cambio de color se confunden un poco y me repito a mí misma. Ahorita las claras son verticales, ya no son horizontales. Pero sí suele pasar. Y bueno, miren, ya voy a acabar de rellenarlo. Está, no es tan tardado. Y me gusta a mí mucho el efecto. Reservo del otro lado. Y cruzo con el claro en vertical. Voy al lado opuesto. Y voy a reservar. Ahora, con el azul fuerte, pongo las horizontales. Y continúo así hasta que acabo ya de rellenar, en este caso, los pequeños espacios. Ya terminé. Y ahora vamos a hacer la parte central. Ya la orilla la hice con puntada de cadena. Y el resto no le voy a hacer contorno. Pero si tú gustas, lo puedes hacer. Y usaré un morado o guindal para el centro. Bueno, es guindal, pero muchos dicen que es morado. Bueno, pues, este es el que usaré. Pondré puntada de telaraña atravesando mi hilo de un lado del círculo al otro. Dejo un espacio. Saco otra línea. Y la atraveso de un lado al otro. Hasta que le de yo vuelta a todo el círculo. Así continúo poniéndolo. Ahora, que ya está, me voy a la parte del medio. Salgo a un lado de estas líneas. Y voy a hacerle punto envuelto. Paso por abajo. Regreso. Y lo envuelvo. Tomo la siguiente. Regreso y envuelvo. Y así, cada vez que envolvemos una, de una vez tomamos la de adelante. Para ahorrarnos un paso. Esto lo vamos a ir haciendo todo en derredor de nuestro moño. Me hace una puntadita súper fácil. Pero a mí me encanta para cómo quedan los brochecitos de los moñitos. Casi siempre uso esta puntada de punto envuelto en telaraña. Y bueno, así me voy a continuar hasta acabar de rellenarlo. Y ahorita les muestro cómo voy a terminar este broche. Termino de rellenar. Ahora, con el azul fuerte, le voy a hacer contorno al broche. Usando punto atrás. Y esto lo hago para armonizar el centro o el broche con el resto del moño. Por eso le estoy poniendo el azul fuerte. Y pues es todo lo que haré. Te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte al canal. También, si te gustan los videos, deja un me gusta. Y deja tus comentarios de qué te pareció. Si te gusta la puntada. Si no te gusta, también escríbeme. Está feo o no me gusta. Pero no me gusta por esta razón. O la combinación del color. O las puntadas. Para que pueda yo entender qué es lo que quiere decir. O lo que me tratas de comunicar. Y bueno, pues esto es todo lo que voy a hacer. Esta es la sexta puntada del proyecto Adictas al Bordado. Y pues en lo personal me encanta cómo quedó mi moño. Se ve colorido. Pero también no se ve nada más. Le he hecho la y se va. Sino esa combinación de triángulos le hace ver muy bien. Y ahora sí, ya casi terminó. Y pues no me tarde tanto en hacerlo todo. Nada más es cuestión de recordar cómo van los colores, amigas. Y pues ya quedó así mi labor. Esta combinación de dos colores. Espero les guste. Y les sirva para sus labores. Cuídense mucho. Soy arañita borradora Isaac. Adiós. A la próxima. Adiós.